Este es el torneo de Pachito Ya estamos en el torneo de Nancho Partidos simultáneos Aroma del golpe de los aportes Al marco Y así van las graderías Después de este escenario Del embarce en la inferioreal Domingo 29 de diciembre 29 Sí, lo voy a decir Y estoy perdiendo un torneo de Nancho En este momento Aroma del paseo Gracias.